Cuasar TV, las noticias en breve. Personas llegan a Michoacán desde el norte del país para pedir al Papa Francisco interceda ante Dios para erradicar la violencia que sufren en la entidad. Muchas personas como Esther no pierden la fe y la esperanza de que algún día llegará la paz a todos los rincones de México. Y mientras tanto, el tan solo ver al Vicario de Cristo da serenidad espiritual como a la señora María Elena. Poco a poco llegan turistas nacionales y extranjeros para ver, aunque sea de lejos, la figura del Obispo de Roma, quien llegará al Aeropuerto Internacional de Morelia a muy temprana hora del día martes 16 de febrero. Para Cuasar TV, César Hernández. Cuasar TV, las noticias en breve.